Muy buenas tardes, les saluda Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias en nuestro país y quiero recordarles las restricciones por número de placa. Ah no, me dicen que ya no, efectivamente ya no tenemos restricciones de ningún tipo en nuestro país, así que quiero enviarle un saludo muy pero muy especial a toda la gente de Pérez Celedón y la zona sur, que siempre estén conectadísimos con TV Sur, Canal 14. ¿Quiénes escucharon al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, en las diferentes conferencias de prensa, hablando sobre todo de las restricciones? Precisamente este es uno de los personajes que imita al joven generaleño, Josué Porras Rivera. Con el tema de la pandemia, bueno, salen ciertas figuras muy reconocidas, ¿verdad?, a nivel nacional, que son encargadas y encargados de llevar todo el asunto de la pandemia, ¿verdad?, y dirigirlo y demás. Se me da la oportunidad de hacer la imitación de don Alexander Solís, por ahí gustó la imitación e inclusive tuve la oportunidad también de conversar con don Alexander Solís, que siempre es una bonita dinámica, digamos, conocer a la persona que uno está imitando y por supuesto que puedo decirlo, don Alexander Solís se lo tomó con muchísimo humor por dicha. Pero también en su lista de imitaciones está Demeterio Viales. ¡Ay, güey, mi alma! Les saluda Demeterio Viales, Chirote, y con toda la pata, ¿verdad?, desde la zona de Pérez Celedón. Un saludo para toda la gente de TV Sur, Canal 14. Y el excandidato presidencial, Rolfo Pisa. ¡Qué torta! Les saluda Rolfo Pisa. ¡Qué gusto saludarlos! Mire, yo creo que cuando el camino se estrecho hasta la jeta pesa y la piedra que tapa el perro ni metiéndose al cafetal, sigan en sintonía, por supuesto, de TV Sur, Canal 14. Esto es parte de lo que hace este joven oriundo de Barrio Cooperativa en San Isidro del General. ¿Cómo comenzó esta habilidad? Afirma que desde que estaba en el colegio. Uno comienza imitando hasta profesores, comienza imitando inclusive hasta directores, ¿verdad? Y ya después, pues va desarrollando esa habilidad y uno se dando cuenta de que no es solo el hecho de, como dice popularmente, no es un remedio de la persona, sino se hace la imitación. Ya después uno comienza a imitar gente más conocida y ahí es como se va desarrollando esa habilidad. ¿Cuántos años tienes ya de estar dedicado y lleno a la comedia? Yo, bueno, desde el 2016 tuve la oportunidad de incorporarme al programa Pelando el Ojo. Este año cumplo seis años y pues precisamente fue a través de un casting que se hizo en aquel momento, sin saber yo absolutamente que eso me iba a pasar, ¿verdad? Uno no se imagina, pero es una bendición muy grande realmente y hay que saber aprovecharla, por supuesto. Desde el 2016 forma parte del conocido programa radial Pelando el Ojo. Ahora no solo trabaja en las imitaciones en voz, sino también la caracterización. Se hacen trabajos de caracterización, precisamente el año, en las temporadas, digamos, o transmisiones de fin y principio de año que acaban de pasar, pues eso fue lo que intentamos, hacer la caracterización de los personajes. José, siempre es un elemento muy importante, yo creo que es un elemento que enriquece muchísimo la imitación, ya no solo como la voz, sino como la caracterización, así que estamos puliendo también esa parte. José, además es estudiante de la Universidad de Costa Rica, en la licenciatura en Ciencias Políticas. Estudió en la Escuela Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia y concluyó sus estudios de secundaria en el Liceo Unesco, donde precisamente fue invitado especial en el 69 aniversario de la institución. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Porque la idea mía siempre es llevar las dos cosas en simultáneo, ¿verdad? Porque no puedo dejar la imitación, porque es algo que yo siempre he querido y a la vez también me gusta lo que he estudiado, precisamente por eso lo hice. Entonces, esa es la idea, complementarse, yo creo que se pueden llevar perfectamente las dos cosas de la mano y a ver qué tiene la vida para nosotros. Por su trabajo y estudios, José reside en San Pedro. A sus 24 años de edad, imita a seis personajes y espera cada día aprender más de esta materia. Un joven generaleño que destaca como humorista en el país.